¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un uniformado menos! ¡Qué tal un poco de humo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a esos hijos de perra! ¡Diablo! ¡Me vieron! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Fate! ¡Una luciérnaga! ¡Mierda! ¡Tengo que vender esto! ¡Mierda! 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 Un tubito a menos Diablos, me dieron Ayúdame, ayúdame Mueve tu trasero aquí Espera un momento, te vendaré Gracias A ver qué hace ¡Una lucha! ¡Cuídate! ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que vendarme! ¡Humo, cuidado! ¡Humo, tu rica! ¡Te dio un uniformado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Una lucha! ¡Diablos, me dieron! ¡Listo, vamos! ¡Estoy muriendo, maldición! ¡Vamos, apresúnate! ¡Muerto! 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 ¡Gracias! ¡Una lucierta acá! ¡Una lucierta! ¡Una lucierta acá! ¡Cuídate! ¡Uno menos! ¡Una lucierta acá! ¡Ese maldito nos c***ará! ¡Espera! ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Estoy herido! ¡Herido! ¡Activé la bomba! ¡Cuida tu trasero! ¡No! 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 ¡Está muerto! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Estoy herido! ¡Herido! ¡Muerto! ¡Cúbreme! ¡Diablos! ¡No puedo seguir así! ¡Listos! ¡Espera! ¡Uniformado! ¡Uniformado! ¡Junto Allí! Uniformado caído. ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! Los turistas están liquidados. No lo intentarán por un buen tiempo. No sé. El grupo vio algunos uniformados. Sí, sí. ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Hey, utiliza! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Lo ha formado menos! ¡BOOM! Ok. Bomba activada, cuida tu trasero. ¡Listo, vamos! ¡Ey! ¡Mira, una luciérnaga! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Espera, te vendaré! ¡Un uniformado! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Por aquí! ¡Este está muerto! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Un turista menos! ¡Uno menos! ¡Con cuidado! ¡Viva el pie! ¡Viva el pie! ¡Eh! ¡Un turista! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Uno menos! ¡Esto es ciego! ¡Ese está bien muerto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Diablos! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Muerto! ¡Hey! ¡Un uniformado menos! ¡Ese está muerto! ¡Ese está muerto! ¡Empeatrante! ¡Ponoma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Diablo! ¡No puedo seguir aquí! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va! ¡El maldito cayó! ¡Muerto! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado muerto! Cúbreme ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Está muerto! ¡Yomi! Solo quedan unos pocos ¡Elimide a los robos! ¡Mueve que está aquí! ¡Yayúdame! ¡Mueve que está aquí! ¡Mueve que está aquí! ¡Mueve que está aquí! ¡Uniformado! ¡Bomba activada! ¡Gira tu frasero! ¡Mueve que está aquí! 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 ¡Mueve que está aquí!